Michel Suárez Walker, para Tabuandoca Cienfugueros, quien consiguiera su clasificación en Río de Janeiro en marzo pasado para el Mundial de esta modalidad a efectuarse en el mes de septiembre en México. Complimenta su preparación en la Perla del Sur con el también preparador sureño y entrenador del equipo nacional. Del trabajo que realizan y expectativas para la cita del Orbe, atleta y entrenador, comentan. Ahora estamos en la preparación general con vistas al campeonato mundial y también nos sirve para el Panamericano. Mi expectativa es llegar al público. Es ahora uno de los objetivos que tenemos ahora. Estamos teniendo un monitoreo constante de lo que está pasando con él. Con respecto a Michel, aquí estamos trabajando en plena etapa general, como usted vio en el físico, y estamos trabajando fuerte lo que es la parte de los detalles técnicos, donde hay alguna deficiencia en el clasificatorio y dándole solución pronta para obtener un buen resultado, tanto en el Mundial como en el Panamericano. Al igual que Michel, los otros cuatro paratletas de Taguandó, integrantes del equipo nacional, se preparan desde su provincia con los entrenadores que lo promovieran al equipo nacional, cumpliendo con el programa de entrenamiento de su preparador del equipo nacional, quien comenta sobre el tema. Nos concentramos para diferentes eventos, pero no tenemos como tal una sede donde podernos reunir durante todo el año, y esa es la mayor debilidad que tenemos. En cierto modo sí, producto de que no tenemos una sistematización como equipo, porque sí, cada cual se prepara en su provincia, pero al no tener reunido el equipo el año entero, hay deficiencias que no se solucionan en el corto tiempo que nos reunimos. Pese a estos imponderables, la seriedad y entrega con que los atletas no convencionales cumplen su programa de preparación y sus resultados a través de la historia en las citas que concursan, es lo que hace pensar que los paratletas guandocas cubanos están en condiciones de tener la mejor actuación histórica en estas líneas. Deportivas Primitivo González, Notisur.